hey qué tal amigos bienvenidos a este su canal report on the road yo soy el report y estoy en el camino bueno no exactamente en el camino el día de hoy estoy en un truck stop estoy en un blogs está aquí sobre la carretera en la interestatal 70 exactamente en la ciudad o pequeño poblado de sprinting sprinting ojayo y pues tengo aquí más de cuatro horas por no decir básicamente casi casi cinco horas esperando a que me cambien una llanta y esto es común es algo que sucede muy a menudo con las cuestiones de que se te reviente una llanta de te ponche una llanta o algo que llegue a suceder bueno pues hay que esperar tu turno dentro de lo que viene siendo él este el taller el taller que tiene aquí los truck stop de los blogs asignado pero pues me dijeron 35 minutos y aquí estoy esperándonos todavía como les digo ya casi cinco horas no me he movido porque muchos van a decir ah pues no seas pendejo pues vete a otro taller el problema es que no hay otro taller aquí cercas es el único chingado taller que hay aquí para cerca para poder hacer un cambio de una llanta y no puedo ir con la llanta así como está especialmente porque voy a pasar una una ciudad muy grande y seguramente ahí va a haber este policías lo más probable entonces pues aquí estoy estoy esperando nos quedamos pendientes la última vez es que hice un vídeo en el último vídeo que les publique sobre hablar con lo que viene siendo las vacantes o los trabajos de troqueros de truck drivers este las oportunidades que hay actualmente en el mercado me había desafanado un tiempo porque pues he andado acompañado estas últimas semanas y al andar acompañado por mi esposa que está aquí a un lado nomás que no quiere salir y está jugando domino este camino virtual pues digo si hay tiempo libre lo aprovecha de mejor manera no ya ustedes sabrán a qué me refiero a que proyece el tiempo entonces bueno regresando lo que iba está actualmente hay un déficit aproximado hay un déficit aproximado de unos 90 mil 90 mil 90 mil troqueros se están requiriendo aproximadamente 90 mil truck drivers choferes de quinta rueda camioneros truckers como ustedes me llamen este aquí en los eeuu esta cifra va un aumento hace dos años aproximadamente que yo inicié con el negocio y la cifra estaba en unos 70 mil más o menos entonces va subiendo unos 10 mil troqueros más por año actualmente con la cuestión que nos impusieron de libre electrónico pues se requieren más choferes porque muchas compañías lo que hicieron fue subir choferos choferes en un camión en modalidad de team drivers pues ahora sí que se multiplicó mucho la necesidad de choferes para todos aquellos que están un poco interesados en adquirir su licencia comercial la cdl la clase a este la licencia federal mexicana para lo que está en méxico que tiene probabilidades o posibilidades de también trabajar en eeuu de buena manera señores yo la verdad siempre les este le recalco bastante bien eso si van a venir a trabajar los eeuu háganlo legalmente 100% legalmente si se puede no es imposible este no es fácil tampoco cuesta una lana pero créanme que la libertad de andar legal de andar con papeles este traer tus permisos tus visas es otro rollo la verdad es que puedes andar en cualquier lugar caminar libremente sin temor alguno de que te vayan a agarrar o estarte cuidando la verdad es que yo sí lo recomiendo entonces bueno para todos aquellos que piensan en invertirle su dinero un curso un curso de manejo para camiones depende del lugar de donde estés en donde estés es lo que te va a costar un ejemplo en el paso el paso texas que donde yo tengo la base este ahí cuesta creo que desde mil doscientos he visto yo anuncios mil seiscientos dos mil dólares el curso más la licencia la licencia es barata más que nada lo que es caro es el curso hay otros lugares otros estados acabo de darme cuenta por decir en pensilvania vengo de pensilvania de hecho y ahí el curso te cuesta seis mil dólares siendo es el normal entonces para que ustedes tomen en cuenta desde mil doscientos hasta seis mil dólares dependiendo este de donde estés tomando el curso hay lugares donde te dan el curso en inglés en español hay lugares la gran mayoría únicamente en inglés ahora si vas a invertirle una lana a esto primero tienes que tomar en cuenta varias cuestiones primeramente que te guste que te guste manejar que te guste mucho mucho manejar que no te fastidie manejar mucho tiempo que tú digas a mí me encanta andar manejando y andar de vacaciones y me gusta pasar 15 20 horas tras el volante sin ningún problema esto puede ser para ti no se vayan con la idea de que ah no pues que no estudie pues ni modo que hago voy a sacar mi licencia de chofer no 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 la verdad es que no es tanto para los que no estudiaron aquí hay gente que tiene muchos estudios mucha capacitación muchos cursos gente muy preparada anda en esta industria de la troqueada yo en lo personal he estudiado bastante bastante estudiado he invertido mucho de mi tiempo de mi vida para para estudiar muchas cosas este pero no por eso quiere decir que esto no es para mí simplemente a mí siempre me ha gustado mucho manejar háganse la idea que me va a tocar un camión viejo me va a tocar un camión fallento me va a tocar un camión de muchos cambios estamos hablando de cajas de velocidades de 10 de 13 de 18 no se enfoquen únicamente en lo que en la escuela les les provee un camión simple sencillo de 10 velocidades yo en lo personal mis choferes los ocupo este con conocimientos básicos de caja de cambio de 13 de 18 velocidades alguien que viene con un conocimiento de 10 velocidades y no quiere aprender más la verdad ni siquiera me interesa subirle un camión porque yo mis camiones son la mayoría de varios cambios es más fácil es más fácil un camión de 18 velocidades te va a dar menos problemas en la carretera vas a batallar menos al momento de estar subiendo una pendiente bastante inclinada al momento de arrancarte con bastante carga 18 cambios es muy sencillo 13 es lo básico 10 velocidades es muy poco en lo que a mi punto de vista respecta entonces si haganse la idea de eso si les gusta manejar si piensan en meterse en la industria hacerse tener eso en mente ya también si tú eres de los que te gusta pasar muchos días con la familia con los festejos de cumpleaños los festejos de día del padre de la madre del niño de todos los días y te gusta estar siempre los fines de semana en tu casa las reuniones no te gusta perderte ningún cumpleaños de nadie esto la verdad no es para ti aquí hay que invertirle mucho tiempo hay que invertirle algo de dinero siempre vas a estar fuera de tu casa, fuera de tu domicilio, lejos de tu ciudad, eso es lo normal, vas a trabajar desde una hasta siete semanas lejos de tu casa y vas a regresar a tu casa a descansar cuatro a siete días, depende de con qué compañía te amarres básicamente, entonces también tienen que tener mucho de eso, hay que aprenderle también a la mecánica un poco, no porque vayan a estar ustedes haciendo un overhaul o haciendo reparaciones mayores en la carretera, simplemente es importante saber un poco de mecánica básica, básica para no quedarte en el camino por un simple apretón de tuercas, un simple ajuste, un cambio de manguera, un cambio de bandas, un cambio de focos, rellenar algún tipo de líquido, ajuste frenos, en fin, lo que se tenga que hacer en el camino con tal de llegar al siguiente por lado, al siguiente truck stop y no quedarte únicamente ahí varado por muchas horas, la verdad este cambio de llanta que yo estoy esperando ahorita, si hubiera sido una llanta de las que están en la parte externa, ya lo hubiera cambiado yo personalmente con la herramienta que traigo, es una llanta que está en el interior, es de la parte del camión, de la parte del eje del medio y está en el centro de la llanta, entonces no puedo hacer el cambio yo, entonces es importante todo eso jóvenes, es importante que se preparen para eso, se me está acabando el tiempo, ya se van a llegar los 10 minutos, vamos a hacer una segunda parte sobre esto, gracias, continúen dándole like y suscribiéndose.